... Primera noticia de portada en diarios nacionales. De nuevo, la teoría que había que empezar a llamar ya mantra del riesgo de fragmentación de la derecha se convierte en el tema del día para los medios de comunicación afines al Partido Popular. Muy buenas noches, porque analizaremos en este informativo qué hay de verdad y qué de propaganda en el repetido hasta el hartazgo votar a Vox es regalar votos a Pedro Sánchez. Y no lo haremos para dirigir el voto hacia una u otra formación política, como parecen hacer otros medios de comunicación, sino para intentar contribuir en la medida de nuestras posibilidades al deber primero de un medio de comunicación, el de informar, el de ofrecer al espectador la mayor verdad posible de cara a su cita con las urnas. Más allá del debate político, cabe preguntarse también si un sistema electoral que obliga a votar a quien uno no quiere para evitar un mal mayor es un sistema eficaz y, sobre todo, lógico. Una muestra más de que urge, y mucho, una reforma electoral. Más noticias en titulares. Declaración en el Tribunal Supremo de Josep Luis Trapero, el que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, ha declarado finalmente como testigo en el juicio al golpismo catalán. Había la incógnita de si ofrecería subversión o si guardaría silencio al estar procesado en la audiencia nacional. Y ha hablado, se ha desvinculado el separatismo y ha desvelado un plan de detención a Carles Puigdemont en el 1 de octubre. La detención del presidente y de los consellers si evidentemente se nos ordenaba. Campaña de voto útil contra Vox. Partido Popular pedía ayer a Santiago Abascal que su partido no concurriase a las elecciones en aquellas circunscripciones más pequeñas para fragmentar el voto de la derecha. Hoy los medios de comunicación también se unen a esta estrategia de Génova 13. Les demostraremos que el voto útil del que hablan es falso. Quintorra mantiene su pulso. No quita los lazos amarillos de las administraciones públicas catalanas. El hartazgo de los ciudadanos constitucionalistas llega hasta tal punto que son ellos mismos los que han decidido retirar el lazo del Ayuntamiento de Barcelona que han vuelto a colocar de nuevo desde el propio Ayuntamiento. El gobierno, mientras tanto, no toma medidas y se queda de brazos cruzados a la espera. Bueno, vamos a dar tiempo todavía a la Generalitat para que cumpla las determinaciones de la Junta Electoral. Esa es su obligación. Está alegando, está en su derecho de alegar. No obstante, también he escuchado al gobierno decir que el Estado tiene instrumentos para hacer cumplir la ley. Tambores de la desaceleración económica que el gobierno socialista niega. Mismo partido del que comenzamos a conocer los agujeros que ha dejado en la Junta de Andalucía. ¿Quieren saber las cifras? Estén pendientes de la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz porque les va a sorprender. Los peores presagios se han cumplido. La Guardia Civil encuentra muertos a los dos niños de cinco meses y tres años y medio desaparecidos en Valencia. La madre de los pequeños ha detallado a los agentes el paradero de sus cadáveres. En página internacional, con la mirada puesta en Reino Unido, muy pendientes de todo lo que ha sucedido esta tarde en la Cámara de los Comunes. El Parlamento Británico encarga a May que solicite a la Unión Europea una prórroga del Brexit. También ha rechazado un segundo referéndum. Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente por si había algún tipo de... si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes. La detención del presidente y de los consellers si evidentemente se nos ordenaba. Existencia de un plan para detener a Puigdemont. Así lo ha declarado Josep Lluís Trapero en el Tribunal Supremo. Quizás la de hoy haya sido la jornada más importante de esta semana de juicio al golpismo catalán. Redacción de Informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Sin duda, estas declaraciones de Trapero, muy buenas noches, Alba, han sido el gran bombazo de la jornada. Pero ha habido más. Ha habido más ataques por parte del exmayor de los Mossos de Escuadra contra el ejecutivo de Puigdemont. Ha querido incidir esta tarde en el malestar generado en el cuerpo de los Mossos por las proclamas del exconsejero Ford a favor del referéndum ilegal. Vemos a Trapero. Algunos sindicatos, pues bueno, sí que también expresaban su malestar respecto a eso. Pues algunas, si se hacían algunas declaraciones, pues claro, el tener un gobierno que de alguna manera está favoreciendo, impulsando, no sé cuál es la palabra, porque no me corresponde a mí, un acto ilegal. Y además, que ese mismo gobierno tenga un cuerpo policial. A Vox se le ha pasado preguntar sobre una cuestión fundamental, la reunión de Puigdemont con los mandos de los Mossos en los que advirtieron al expresidente Fugado sobre los riesgos de violencia en el 1 de octubre. En un ejercicio de equilibrismo procesal y ante un muy duro, Marchena, el fiscal Zaragoza, ha logrado son sacar algunas pinceladas sobre esta cuestión al mayor trapero. Vamos a verlo. La actuación policial y dos millones de personas si se iban ahí y si estaban dispuestos a lo que querían hacer iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana? Eso es así. Y por primera vez el juez Marchena se ha valido de las potestades que le confiere la ley para preguntar a un testigo. Lo ha hecho al final de este interrogatorio contra Pero y ha incidido en esas advertencias que le hicieron a Puigdemont sobre la violencia. Trapero ha respondido que advirtieron al expresidente Fugado que los mosos de escuadra estaban del lado de la Constitución y no en el proyecto independentista. Hoy tenían que declarar también Josep Llubé y el ex juez Santiago Vidal. Sin embargo, no lo han hecho porque se han acogido a su derecho a no declarar ya que están imputados en otra causa distinta. Pepe, gracias y muy buenas noches. Esto por la tarde pero ya por la mañana Trapero echaba balones fuera. Ha defendido en todo momento la actuación de los mosos. Ha ofrecido su versión. Está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por lo que la ley le eximía de la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las preguntas. Décimo séptimo día de juicio en el Tribunal Supremo hoy. La declaración estrella la de Josep Llubé Trapero, el mayor de los mosos de escuadra. Podía acogerse a su derecho a no declarar debido a que tiene pendiente un juicio en Audiencia Nacional por delito de rebelión pero lo ha hecho ha venido y ha declarado. Reaparece tras llevar un año y medio desaparecido. Citado a declarar como testigo a las 11 de la mañana llegado con tiempo de sobra 45 minutos antes. No nos dice si va a contestar a las preguntas. Puede acogerse a su derecho de no declarar. Ha hablado desde lo personal. Me implico personalmente más de lo que me hubiese implicado en otra concentración aunque hubiese sido de unas características similares. Reconoce comportamientos violentos. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también o de alguna botella o algún empujón y evidentemente bueno lo de los coches digamos. Pero ¿y por qué tuvieron que salir por la azotea? Que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Se ha dirigido directamente al exconsejero de Interior de Cataluña. Un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn pues al final es un político hace lo que él lo ocasiona. Yo pienso que había un punto y lo he de decir así porque lo entiendo así de responsabilidad. Ya aprovechado también para defenderse de las acusaciones de Enric Millo y del coronel Diego Pérez de los Cobos en el Supremo. Que el señor de los Cobos tendrá dice exactamente la supervisión de todas las fuerzas de ustedes y le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado o sí pero que el espíritu que había no era en ningún caso era de defender el cuerpo y de hacer las cosas lo mejor posible. Su estrategia ya la han visto defender al máximo la actuación de los Mossos el 20 de septiembre y el 1 de octubre y desligarse por completo de las decisiones del gobierno. El gobierno catalán continúa con su desafío ayer se acabó el tiempo para Quim Torra que debía haber retirado la propaganda separatista de las instituciones esperado ante el incumplimiento ante el que seguimos esperando a que el gobierno tome cartas en el asunto los ciudadanos ya hartos de que Pedro Sánchez se quede de brazos cruzados ante los continuos desacatos retiran ellos mismos el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona un ayuntamiento al que por ciento la Junta Electoral le ha dado un plazo de 12 horas para que vuelva a retirar ese lazo un vídeo publicado a través de Twitter denuncian la actuación de la Guardia Urbana se puede comprobar como varios agentes intentan quitar a uno de los encapuchados el cartel del lazo amarillo que acaban de retirar eso lo ha ordenado un juez lo ha ordenado un juez no, no no, no es desobediencia es desobediencia a un juez no grabarlo grabarlo que la policía está grabado está grabado no defiende grabarlo no defendemos nada no podemos llevar esto grabarlo empiezan las movilizaciones de los diferentes partidos políticos contra Quim Torra ante la inaceptable espera porque Sánchez condene y sancione la actitud del separatista Ciudadanos lo denuncia ante la Junta y estudia hacer lo propio ante el juzgado nosotros hemos vuelto a presentar escrito hoy a la Junta Electoral Central requiriendo para que requiera perdón para que requiera al Departamento de Interior de la Generalitat y a los Mossos de Escuadra y para que requiera también al Departamento de Transparencia como responsable de los procesos electorales para que se proceda ya de forma ejecutiva a cumplir con ese requerimiento y por su parte el Partido Socialista el Partido del Gobierno sigue con su buenismo al independentismo apuesta por dar más margen para que el separatismo retire los lazos Bueno, vamos a dar tiempo todavía a la Generalitat para que cumpla las determinaciones de la Junta Electoral esa es su obligación está alegando está en su derecho de alegar no obstante también yo he escuchado al Gobierno decir que el Estado tiene instrumentos para hacer cumplir la ley Y nos vamos en directo hasta Barcelona tenemos conexión con Carles Martí Ciudadano que retira este tipo de propaganda secesionista de las calles Señor Martí muy buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Más de las 12 de la noche cumplido el plazo dado por la Junta Electoral Central y van a retirar lazos ¿Cómo lo planearon? Bueno no no lo planeamos un grupo de amigos anteayer lo hablamos y dijimos bueno cuando expide el plazo como no lo van a quitar iremos nosotros y lo y lo quitaremos el de la Generalitat y el del Ayuntamiento ellos siguen vulnerando la ley llevan un año y medio haciéndolo y no van a parar de hacerlo ¿En qué momento fueron interceptados por la Guardia Urbana? ¿Cómo vivió usted esos momentos? Cuéntenos un poco Con la Guardia Urbana dio tiempo de 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 bajarlo al suelo cayó en vez de salir corriendo con él pues claro salieron y y lo cogieron que bueno que esto era un acto vandálico que no sé qué que para aquí faltando el respeto nos dijeron franquistas payasos pero bueno se portaron bastante bien quitado de uno quitado de uno se portaron bastante bien a mí me sabe mal que a que la gente se cayera al suelo le pudió más su ímpito por defender eso a capa y espada que no por 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 vigilar el ayuntamiento y yo les pregunté quién había puesto esa pancarta y me dijeron que no lo sabían aquí nadie sabe nada lo hoy la han vuelto a poner ¿Y ahora qué? Yo sé de gente que hoy va a ir aquí ¿Sí? Sí, le preguntaba si va a seguir con esa campaña de quitar los lazos de edificios oficiales para hacer cumplir esta ley Sí, sí yo por las noches vamos saliendo una vez en tres semanas o cada quince días pero yo sé de gente que hoy va a volver a intentar quitar las dos pancartas y no es gente tan civilizada como nosotros pero claro ya lo que hagan los otros yo no lo sé La Junta Electoral Central ha dado un plazo de doce horas a Colau para que retire ese lazo del ayuntamiento ¿Cree que lo hará? No, no, no no va a quitar nada no van a quitar nada ellos llevan un año y medio vulnerando la ley este presidente que tenemos ahora que no lo ha votado nadie está haciendo lo que le dice el fugado desde Bélgica o sea él está más horas en Bélgica en la casa de la famosa república que no sé quién le da permiso para pagar esos viajes y hace lo que le dice el otro es una marioneta y aquí no pues es una pena ¿Tienen miedo de las consecuencias? ¿Les afecta este clima de división entre separatistas y no separatistas en Cataluña? A ver miedo si yo no tuviera familia no tendría ningún miedo aparte esto a lo mejor ya se habría acabado pero al tener familia claro el arma de esta gente es enterarse de todo lo tuyo simplemente con la matrícula del coche tiene que haber algún mal policía que les da todos los datos números de DNI donde trabajas como el otro día esta que quiso declarar de escondidas y publicaron su DNI y claro pues eso es lo que se aprovecha machacarte Pues señor Martí gracias y muy buenas noches Gracias a vosotros Estados Unidos confirma una evidencia que no hay presos políticos en España se cae una vez más el intento de internacionalizar el conflicto separatista un informe del país que preside Donald Trump el informe anual sobre derechos humanos rechaza ese argumento de los independentistas el departamento de estado reiteran este documento que el referéndum fue declarado ilegal por la justicia y que el gobierno por regla general respeta la independencia y la imparcialidad de la justicia también apuntan a que se ha emprendido una campaña política desde estos políticos que amenaza la libertad de expresión en Cataluña sobre la falsedad de que hay presos políticos el informe concluye de forma contundente ni el gobierno ni ninguna organización no gubernamental de derechos humanos respalda esa afirmación la Eurocámara advierta a Puigdemont que será España quien decida sobre su inmunidad esta cámara no tendrá palabras sobre el expresidente de la Generalitat en caso de que este salga elegido europarlamentario por Junts per Catalunya el portavoz del Parlamento Jaime Duch ha asegurado que lo hará la Junta Electoral Central y las autoridades españolas serán las que adopten decisiones sobre su acta y si puede acceder a su escaño y así obtener inmunidad señala Duch que la misma inmunidad que tiene un diputado en su país se aplica al Parlamento Europeo polémica tras la publicación en prensa de una de las medidas propuestas por el Partido Popular en el marco de la protección de la maternidad la formación que preside Pablo Casado incluye en su ley de apoyo a la maternidad una propuesta para que se retrasen los trámites de expulsión de mujeres inmigrantes sin papeles en el caso de que manifiesten la intención de dar a sus hijos en adopción una medida que ya está en vigor en algunas comunidades autónomas y que el Partido Popular querría elevar a norma nacional pero que ha recibido numerosas críticas tantas que el Partido Popular se ha visto obligado a aclarar la cuestión con una nota de prensa primero en la que defiende la especial protección a las mujeres que dice se encuentran en situación límite se trataría de evitar el abandono de niños por miedo han explicado poco después ha sido el propio Casado el que ha atajado las críticas y no ha dudado además en hablar de fake news que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos si estuvieran regularizadas o no esto en la Comunidad de Madrid aquí también me dice la consejera de Asuntos Sociales en la Junta de Castilla y León lo que hace es que por ejemplo esas mujeres que por desgracia parecen bebés abandonados independientemente de la nacionalidad de la madre pues para evitar esos casos cuando deciden entregar al niño la adopción en cualquier institución pública esa institución pública decide no encobar el procedimiento de informar de que esa persona está en situación irregular tal y como exigiría la actual ley de extranjería una polémica de la que se ha servido el Partido Socialista para hacer campaña contra el PP más tibios eso sí han sido desde Ciudadanos mire yo espero que esté mal explicado porque si no me parece una falta de todo una falta de sensibilidad una falta de principios es una vez más como hace el Partido Popular menospreciar a las mujeres así que yo espero que lo explique y que no se corresponda con lo que dice el tenor literal porque si no me parece especialmente grave mercadear con mujeres y mercadear con las adopciones es especialmente grave no me parece una buena opción desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular que hay que ser muy serios con el tema de la inmigración que hay que ser muy serios también con el tema de la natalidad y que utilizarlo de esta manera en campaña electoral creo que no es la manera más decente para hacerlo Vox responde tajantemente a Pablo Casado el Partido Popular ha pedido en las últimas horas que el partido de Santiago Bascal no se presente en las ciudades pequeñas dicen que es una medida para no fragmentar a la derecha Vox cree que es hurtar el voto de votar libremente de los ciudadanos hace público un comunicado en el que asegura que mantienen sus candidaturas en todas las circunscripciones electorales y que no se van a plegar a los intereses de ningún otro partido político y los medios de comunicación se plegan al voto útil al voto del miedo siguiendo de esta forma la estrategia de Genova 13 veamos los ejemplos el diario El Mundo editorializa hoy bajo el título de concentrar el voto para no beneficiar a Sánchez en él se ensalza al dirigente del Partido Popular al asegurar tiene coherencia la reflexión de Pablo Casado sobre la necesidad de concentrar el voto del centro derecha para que el partido socialista de Pedro Sánchez no se vea favorecido y prosigue hace bien Casado en abrir este debate justo antes de las elecciones para que todas las formaciones actúen con responsabilidad esto en el diario El Mundo pero también la razón que dice lo siguiente Abascal sabe lo que se juega España sigue en sus líneas hablando de responsabilidad de que frente a las razonables demandas del líder popular de Pablo Casado Abascal reiteró su negativa a retirar las candidaturas de Vox en las circunscripciones más comprometidas incluso las que se presentan al Senado cuyos votos serán perfectamente inútiles y sigue la apelación al voto útil no nos parece no sólo pertinente sino absolutamente necesaria pero es cierto todo lo que dicen estos dos medios de comunicación significa Vox favorecer al partido socialista Rosa Coroasmos muy buenas noches buenas noches vamos a ver si somos capaces de deshacer este embrollo de reparto de escaños con la ley Don't en el caso que la razón ha llamado efecto Álava vamos a ver los resultados de las elecciones de 2016 en la provincia de Álava ¿qué partidos consiguieron escaños? ya lo saben Podemos Partido Popular el PNV y PSOE según la razón para obtener un escaño en Álava hay que haber obtenido un 25% de los votos primer error primera falsedad ¿por qué? porque en 2016 Podemos obtuvo un 30% de los votos el Partido Popular poco más del 20% y los dos partidos restantes un poquito más de un 15% por lo tanto ese dato del 25% para obtener un escaño demuestra estar equivocado o ser falso pero vamos a la siguiente cuestión ¿qué pasaría si el Partido Popular en este caso que quedó segundo en porcentaje de votos en número de votos recibidos perdiera votos ¿qué podría pasar? según la razón que esto beneficiaría al bloque de la izquierda para que beneficiara de verdad al bloque de la izquierda tendrían que ocurrir dos circunstancias la primera que el Partido Popular perdiera votos de 34.000 a estar por debajo en este caso del Partido Socialista Vasco por debajo de los 26.335 para quedar fuera de esta tabla y que de forma paralela a la pérdida de votos del Partido Popular Vox no creciera lo suficiente como para aparecer en esta tabla de los cuatro agraciados con un escaño es decir el Partido Popular podría perder un escaño pero podemos definir como probable o bastante probable que ese escaño fuera sustituido por Vox para que lo entiendan un poquito mejor vamos a ir a fijarnos en un ejemplo ficticio repetimos que es ficticio porque no hay datos con Vox de las con los sondeos actuales de lo que podría pasar en las elecciones actuales vamos a imaginarnos una provincia que reparte cuatro escaños y en la que hay unos 224.000 votos válidos emitidos de entrada con el primer cálculo quedarían las cosas así escaños para PSOE Partido Popular Ciudadanos y Podemos estamos hablando de una circunscripción general no tiene que ser del País Vasco estos serían los partidos que obtienen escaño ¿qué pasa si se produce esa fuga de votos contra la que alerta la razón? es decir si votantes del PP se van a Vox pues si se van unos cuantos votantes no todos unos cuantos votantes a Vox y suman agrandan esta cifra de votos de Vox que lo vamos a ver en el siguiente gráfico se daría esta circunstancia los escaños son para PSOE para el Partido Popular que pierde 5.000 votos de los 50.000 a los 45.000 y un escaño para Vox que en la anterior tabla tenía 33.000 votos y aquí con los votos del Partido Popular se coloca entre los ganadores entre los cuatro primeros quien pierde en este caso Podemos que queda fuera del reparto de escaños el cuarto iría para Ciudadanos de manera que en las provincias pequeñas en las que se reparten poquitos escaños la verdadera batalla no está en la parte alta de la tabla de la ley que se aplica a la hora de repartir sino en esta parte de la tabla la parte de abajo ¿por qué? porque una diferencia pequeña de votos puede suponer una diferencia significativa en el reparto de escaños y en este caso ya lo vemos produciría incluso que el centro derecha pase de tener un escaño a tener dos Gracias Rosa y a salvo la ampliación del permiso de paternidad la mesa de la diputación permanente del congreso ha dado vía libre a debatir la convalidación del decreto ley del gobierno a través del que se aumentan los permisos de paternidad a ocho semanas después de que los letrados hayan confirmado que es viable porque sus modificaciones a la ley de igualdad de 2007 no afecta la parte orgánica de la norma varapalo para ciudadanos que había pedido paralizarla al entender que podía ser inconstitucional por modificarse una ley orgánica a través de un decreto Francisco González abandona temporalmente sus cargos en el BBVA por el caso Villarejo el expresidente González ha decidido abandonar de forma momentánea eso sí los cargos en la fundación y en el banco mientras se concluyen las investigaciones en curso y para evitar también que se utilice su persona para dañar a la entidad en una carta remitida al presidente del banco a Carlos Torres González se muestra convencido de que su decisión ayudará a entender con qué rigor falta de interés personal y compromiso se ha trabajado durante tanto tiempo Interior pone escolta al juez del caso Villarejo una decisión que se toma justo después de que Manuel García Castellón denunciase haber sido víctima de un allanamiento en su propia casa así lo puso en conocimiento de la Policía Nacional el magistrado asegura que un individuo sin identificar habría irrumpido por sorpresa en su domicilio particular de Madrid a las 7 de la tarde mientras un familiar suyo se encontraba en la vivienda el juez de la Audiencia Nacional además de investigar el caso Villarejo también lleva la trama púnica y lezo BBVA encargó un tercer espionaje a Villarejo contra el constructor Fernando Martín la entidad bancaria según publica Moncloa.com habría puesto en manos del excomisario el encargo de recuperar una deuda de unos 80 millones de euros que el constructor mantenía con el banco Villarejo habría controlado el tráfico de llamadas telefónicas y realizado seguimientos personales para sus investigaciones la mochila de Vallecas falsa la furgoneta la célula de Leganés desde prisión Villarejo no ha parado de hablar de los secretos que supuestamente esconde la tragedia del 11M revelaciones que tendrá que esclarecer ante el juez sumamos otro capítulo a las historias para no dormir que protagoniza el excomisario jubilado y detective investigado por la justicia José Manuel Villarejo porque según ha desvelado el español la audiencia nacional ha decidido tomar la declaración para conocer el calado real de sus afirmaciones sobre la implicación de los servicios secretos franceses y marroquíes en los peores atentados de la historia de España el 11M ¿Qué datos concretos puede aportar sobre la presunta preparación del 11M coincidiendo con los viajes a París de Mohamed VI? Esta es una de las preguntas que se escucharán en el juicio el motivo Villarejo aseguraba que el complot de los servicios secretos franceses y marroquíes se había fraguado en la capital francesa tras encuentros diplomáticos de los líderes políticos de ambos partidos ¿En qué se basa al decir que el chino contó con ayuda profesional para burlar a la Guardia Civil? Según su relato la Guardia Civil seguía al coche del chino cargado de explosivos hasta que lo perdió en su entrada a Madrid Es aquí donde Villarejo mantiene que jugó un papel fundamental la inteligencia francesa que le ayudó a burlar la vigilancia ¿Quién era el sujeto vinculado a la embajada marroquí que instruyó a la célula de Leganés? Es otra de las preguntas clave Villarejo mantiene que sujetos vinculados a la embajada de Marruecos instruyeron a la célula del 11M en el uso de explosivos ¿A quién se refiere cuando dice que el CNI ocultó información sobre el teléfono de la mochila de Vallecas? El excomisario en numerosas ocasiones ha insinuado que el CNI habría infiltrado en la policía a una de sus colaboradoras como traductora para conocer de primera mano datos sobre las investigaciones que estaban en marcha sin tener que pasar por los canales oficiales Veremos entonces si el día del juicio Villarejo aporta todas las pruebas y datos concretos para que su credibilidad no quede en entredicho Hablamos de estas últimas revelaciones con Antonio Rodríguez subdirector de Moncloa.com Antonio muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo valoras la decisión de Francisco González de abandonar temporalmente la presidencia del BBVA? ¿Llega un poco tarde? ¿No? ¿O es que lo hace? Quizás porque cree que pueden salir todavía más informaciones Nosotros creemos que llega muy tarde La primera noticia que salió en Moncloa.com sobre Francisco González fue del 9 de enero con lo cual han pasado ya más de dos meses y precisamente el que lo haga un día antes de la Junta de Accionistas del BBVA que se va a celebrar mañana viernes en Bilbao yo creo que creemos que es una temeridad porque añade presión al equipo directivo al actual equipo directivo del BBVA ¿Qué interés tenía Francisco González contra el constructor Fernando Martín? ¿Se sabe algo de cómo era esa técnica de hostigamiento de la que habláis en vuestro digital? Precisamente el caso de Fernando Martín lo hemos publicado ayer miércoles y hoy jueves y ha podido ser también un hecho que haya influido en la dimisión de hoy de Francisco González es el tercer caso de espionaje que nos hemos encontrado en la amplísima documentación a la que hemos tenido acceso tras la operación trampa contra el BBVA y aquella operación contra los socios del Atlético Madrid en este caso este tercer asunto de espionaje es contra Fernando Martín el constructor y data de 2009 cuando este empresario tenía ya los primeros problemas con la crisis del ladrillo y todo su imperio de Martinsa se venía abajo y el BBVA se dio cuenta que tenía una deuda personal él Fernando Martín tenía una deuda con el banco de alrededor de 80 millones de euros con lo cual piden al comisario Villarejo que les ayude a intentar tener acceso a fondos del constructor y que parte de esa deuda la pueda conseguir de vuelta el banco Arenillas también era espiado y ha presentado hoy la querella contra González y Villarejo ¿hasta qué punto llegarían los trabajos de espionaje? Publicáis que hasta se contaba el número de veces que este iba al baño Efectivamente el caso de Carlos Arenillas desde nuestro punto de vista fue el más grave de todas las personas espiadas en lo que Villarejo llamó el grupo hostil eran este grupo de personas que intentaron junto con el presidente SACIR Luis del Rivero acceder a la presidencia del VUVA entre 2004 y 2005 el espionaje al que se sometió a Carlos Arenilla fue tremendo nosotros publicamos fotos de vehículos de la CNMV siendo seguidos por vehículos de Villarejo y también incluso una foto que se hizo en la puerta del domicilio del que era en aquel momento vicepresidente de la CNMV y marido de la que luego fue ministra de educación con Zapatero Mercedes Cabrera el seguimiento al que se sometió a esta persona a Carlos Arenilla fue tremendo se le siguió en centros comerciales hasta el punto como habéis dicho de saber el número de veces que había entrado a un baño esta semana ha sido el aniversario del 11M que se cobró la vida de 193 personas Villarejo va a ser capaz de contar toda la verdad del 11M como él solicita lo va a tener muy difícil porque seguramente el juez y el fiscal le pidan pruebas al comisario Villarejo y va a ser muy difícil desde nuestro punto de vista que él atesore documentación de aquella época en todo caso Moncloa.com el pasado 11 de marzo coincidiendo con el 15 aniversario publicó un audio de 2009 en el que tres altos mandos policiales uno de ellos Villarejo pero había otros dos más hablaban precisamente de esa presunta vinculación de los servicios secretos marroquíes y franceses en el gravísimo atentado del 11M con lo cual al menos en ese audio hay una prueba sonora que puede servir tanto al juez como al fiscal para hacer más indagaciones Señor Rodríguez gracias muy buenas noches muy buenas noches dos años de cárcel para Francisco Granados por el chivatazo del caso Púnica el Tribunal Supremo ha confirmado la condena para el exconsejero madrileño Granados y también para el Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino por las filtraciones en el caso Púnica que originaron un grave daño a la investigación y un beneficio económico para el primero de este modo el Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional por ese soplo que le dio un Guardia Civil a Granados en relación con la investigación de la trama corrupta autonómica y local en la que el exconsejero estaba implicado la trama extremeña un informe de la UCO señala un entramado de sociedades que facilitaban la financiación irregular de UGT se abre un nuevo capítulo en el fraude de los cursos de formación esta vez hablamos de Extremadura porque según publica OK Diario al menos seis sociedades habrían desviado a Madrid del 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en esta comunidad todas estas empresas tenían una forma de operar muy sencilla los gastos de personal destinados a la formación así como los gastos de alquiler de locales o los gastos en material didáctico se inflaban para quedarse con dinero es decir que estas empresas servían de entes instrumentales para desviar fondos públicos hacia la financiación del sindicato UGT con una apariencia de prestación de bienes y servicios que en todos los casos eran falsos unas empresas que tienen mucho que ver con el IFES el Instituto de Formación y Estudios Sociales desde aquí se gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados por toda España y en el que la primera estimación del fraude asciende hasta los 30 millones de euros también en el caso de Extremadura la dimensión del fraude es incalculable hasta ahora la investigación judicial ha acreditado que durante 2011 el montante de lo desviado por UGT asciende a más de 400.000 euros unas cifras que claramente empiezan ya a quedarse desfasadas de la realidad cada vez somos más y más mayores es por ello que la COE propone subir la edad de jubilación en base a la esperanza de vida que se estima para los próximos años los empresarios reclaman una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones por ello piden la puesta en marcha de la reforma simultánea en el sistema en varios frentes como por ejemplo el aumento de la edad de jubilación la patronal ha difundido un documento con más de un centenar de propuestas para las próximas elecciones generales del 28 de abril entre sus recomendaciones destacan también la rebaja generalizada de impuestos menos cotizaciones sociales para las empresas tropiezo de enero en el sector inmobiliario la compra de viviendas baja un 0,2% durante el mes de enero una caída que se produce tras nueve meses al alza de este modo se desprende de los datos publicados este jueves por el instituto nacional de estadística en enero se contabilizaron 47.000 operaciones en su mayoría compraventas de vivienda usada por su parte la compraventa de viviendas nuevas se incrementó en el primer mes del año un 11,2% encadenando 10 meses de subidas y registró también la cifra más elevada desde julio de 2014 minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz Diego muy buenas noches buenas noches que tal bueno el gobierno de Pedro Sánchez niega la desaceleración económica pero parece que los datos dicen todo lo contrario bueno acabamos además de escucharlo como el sector inmobiliario que estaba imparable se empieza a frenar y como las expectativas siguen deteriorándose hoy mismo leíamos a un asesor de la presidencia del gobierno a Daniel Fuentes que es jefe de política macroeconómica diciendo abiertamente que la economía no solo no ha ido a peor sino que está yendo a mejor desde la moción de censura cuando todas las cifras están obviamente cambiando a negativo mostrando una clara desaceleración en la economía y ahora vamos a ver algunos de los datos que conocíamos en los últimos días y que desde luego que echan más leña al fuego y esos tambores de desaceleración que llegamos comentando ya algunas semanas suenan cada vez más fuerte por ejemplo estamos hablando antes del sector inmobiliario pero que pasa con todas las empresas en general pues se han creado un 4,4% menos de empresas en el primer mes del año de modo que no solo hay un golpe al inmobiliario la industria está en recesión no también 4,4% menos de empresas creadas en lo que va de año y además lo que es incluso más grave las disoluciones de sociedades salva han aumentado casi un 12% es decir quiebran más empresas por un lado y por otro lado se abren menos empresas de modo que estamos perdiendo mucho dinamismo en el sector privado hablábamos antes de la industria bueno en la industria están bajando los pedidos en la industria están bajando las exportaciones en la industria están bajando todo de hecho son ya más de tres trimestres por lo tanto un año de recesión de cifras a la baja y un menos 1,2% es la cifra de producción del sector para el año pasado por lo tanto las cosas en el sector secundario evolucionando muy a peor la subida de la luz que está a punto de caer por decisión del gobierno que vuelva a introducir ese impuesto va a ser del 3-4% y a partir del mes de abril y además el gasto público desbocado porque aunque la economía crece cada vez menos el gasto público creció el año pasado al 4,2% casi el doble que el conjunto de la economía otro asunto en diciembre dijimos adiós al gobierno susanista del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y ahora pocos meses después poco más de dos meses empezamos a conocer los agujeros que ha dejado el socialismo sí y son muchos porque la verdad poco a poco empieza a hacerse esa cierta auditoría de las cuentas ese trabajo casi forénsico de intentar ver qué ocurre con los datos hasta qué punto la contabilidad era real o efectivamente estaba muy cocinada hay 1.036 entidades públicas entre empresas consorcios casi un centenar de ellas ni siquiera tenía actividad aparente de modo que el rango de opacidad ahí es tremendo es muy difícil llegar hasta el final de todo lo que estaba sucediendo dentro de estas organizaciones pero por ejemplo si nos entramos solamente en las tres principales agencias dependientes de la consejería de fomento que en vez de gestionar de forma directa derivaba muchos de los contratos para tener así mucho menos control 1.028 millones de euros es la deuda que se ha encontrado en los cajones el nuevo gobierno de Andalucía seguimos ya saben que este gobierno de Susana Díaz y del PSOE hablaban mucho de defender la educación por lo visto la defendían dejando un pufo de 1.200 millones de euros en ese ámbito y si hablamos de la sanidad pues bueno por un lado tenemos unas listas de espera con medio millón de pacientes fantasma que no figuraban en las estadísticas oficiales pero que si estaban pendientes de una operación o de una intervención y por otro lado la deuda que estaba oculta en los cajones de los hospitales y los centros de salud atención 1.700 millones de euros agujeros por todas partes casi como un barco que hace aguas muchos partidos políticos piden acabar con el estado de las autonomías o los ya conocidos como 17 reinos de taifas por su gasto Diego cuéntanos cómo es esa administración paralela a la que también afecta a los ayuntamientos y efectivamente todas esas propuestas sobre la financiación de las distintas capas de la administración sobre las duplicidades sobre todo eso bueno hemos conocido esta semana datos escalofriante sobre esa administración paralela porque ojo Andalucía es la punta del iceberg y es desde luego el peor ejemplo de todos pero en toda España encontramos situaciones así atención entidades consorcios y empresas públicas en total hay 5.561 en ese sector que se mueve muchas veces en la opacidad más absoluta como decíamos Andalucía y Cataluña son las regiones donde más extensa es esta red por lo tanto menos transparencia los activos que manejan estas entidades atención están valorados en 226.000 millones de euros es decir todo el gasto de un año en pensiones en los activos que tienen estas empresas y entidades su deuda por cierto llega a los 60.000 millones de euros es decir más del 5% del PIB y por último atención los altos cargos son más de 10.000 a los que hay que sumarle otros 140.000 trabajadores que no han superado ningún proceso meritocrático muchos de ellos son lo que se conoce como colocados y desde luego que hay mucha tela que cortar o si me permites mucha tela que recortar en toda esta administración paralela escandaloso sin duda Diego gracias y muy buenas noches desde esta semana los parados mayores de 52 años pueden acceder al subsidio o ayuda por desempleo de 430 euros si han agotado el subsidio inicial el contributivo quien puede solicitarlo como se pide se lo preguntamos ya al periodista y director de Pulso Económico Xaver Cajo Xaver muy buenas noches buenas noches Alba cuáles son los requisitos para obtener el subsidio por desempleo para mayores de 52 años bueno pues muchos se lo preguntarán hay algunos requisitos que son obvios por ejemplo tener 52 años o más lógico segundo haber agotado ya el subsidio de desempleo ya no tener ningún cobro por esa materia tercero bueno pues evidentemente estar inscrito en la lista de demandantes de empleo cuarto y esto es arbitrario se lo ha inventado la administración que esa inscripción en la lista de empleo haya sido ininterrumpida con un máximo una tolerancia tan solo de tres meses si no la has mantenido la solicitud de empleo puedes no tener derecho a estas ayudas y ahora vienen dos que son las que realmente constriñen el acceso a esas ayudas nuevas de los viernes sociales de Pedro Sánchez por un lado tienes que acreditar seis años de haber pagado la cotización a la seguridad social por desempleo seis años si no los tienes no puedes acceder a estas ayudas por otro lado y esto va a dejar a muchos en la cuneta porque hay mucha gente que está desempleada que tiene más de 52 años y cero expectativas en el mundo laboral pero tiene a lo mejor un alquiler de una vivienda que es de su propiedad amigo ahí tenemos un problema o tiene un fondo de inversión amigos si eso da un rendimiento ahí podemos tener un problema porque las ayudas según este gobierno de Pedro Sánchez se supeditan tan solo a los que tengan cualquier tipo de ingreso si alguien tiene ingresos por más del 75% del salario mínimo interprofesional estos son 675 euros al mes no puede acceder a este tipo de ayudas ¿queda claro? o sea si uno tiene otros ingresos cualquiera que sean por ese importe 675 euros al mes se queda sin estas ayudas y por último hay una cosa que es mucho postureo que es obligar al que reciba las ayudas a continuar en esa lista de demandante de empleo por si acaso en algún momento le llama a alguien así que así quedan las cosas Xavier gracias y muy buenas noches buenas noches en sucesos angustiosa búsqueda de dos niños desaparecidos en Godella Valencia que se ha terminado con los peores presagios posibles porque la Guardia Civil ha localizado muertos a esos dos niños de cinco meses y tres años y medio desaparecidos en Valencia el operativo comenzó cuando la policía local recibió una llamada de alerta de una vecina asegurando haber visto a una mujer semidesnuda corriendo por la calle la mujer estaría huyendo de un hombre con una pistola los agentes se personaron en la zona y encontró al hombre ensangrentado interrogaron al hombre para saber dónde se encontraba la mujer y sus hijos la policía tras varias batidas por la zona la localizó desnuda y escondida en el interior de un bidón cercano al domicilio después de estar toda la tarde interrogándola la madre de los pequeños ha detallado a los agentes el paradero de los cadáveres la inmigración ilegal sube el número de inmigrantes que llegaron a suelo español vía terrestre o por mar durante el pasado mes de febrero suma 5.978 personas un dato que se traduce en un 61% más que durante el mismo periodo del año pasado que en 2018 cuando eran 3.700 la mayor parte de los inmigrantes han entrado por costas peninsulares y baleares 4.115 pateras en 2018 fueron casi la mitad 2.243 que llegaron en 95 pateras España como la principal autopista de llegada de la inmigración irregular y al problema de la inmigración ilegal se suma otro el de los menas se trata de menores extranjeros no acompañados un colectivo ligado a la delincuencia y a la violencia España y Marruecos se han reunido para analizar la situación de los menores no acompañados de origen marroquí que viven en España los popularmente conocidos como menas no han dejado de llegar a nuestro país en los últimos años siendo Madrid y Barcelona los destinos preferidos sin ir más lejos en 2018 alrededor de mil menores llegaron a la comunidad de Madrid y en lo que va de 2019 ya han llegado más de 650 acoger a tantos supone un coste para el estado de 40 millones de euros anuales por su parte los menas han demostrado ser bastante problemáticos en fracaso escolar los marroquíes son la comunidad número uno en presos es la población número uno en integración es la población número uno es decir todos los trofeos se los está llevando la comunidad marroquí porque no hay nadie que le ayude ciertas localidades madrileñas han rechazado la propuesta de la comunidad autónoma de Madrid de establecer los centros de acogida allí la comunidad de Madrid tomó la decisión de agrupar a 300 menores en un centro de hortaleza donde los problemas han sido cosa del día a día en la provincia de Barcelona los ánimos están caldeados dado que los altercados son constantes peleas contra el personal de un restaurante entre los propios marroquís o hechos mucho más graves como el acaecido en Santa Coloma de Gramenet Barcelona donde 15 individuos violaron a una chica y apuñalaron a su novio que intentó protegerla la delincuencia de algunos miembros de este grupo ha desatado la ira de algunos que han decidido tomarse la justicia por su mano el pasado 11 de marzo 25 encapuchados asaltaron un centro de acogida de menas un acto que ha sido fuertemente criticado por la Generalitat de Cataluña el racismo se define por atribuir a un colectivo hechos y características de individuos y da toda la impresión que ha habido quien atribuyó a todos los menores algún hecho puntual la situación es crítica y hasta el propio presidente de la asociación Amigos del Pueblo Marroquí plantea que la mejor solución para ambas partes es la deportación ya que la vida de los menores aquí está marcada por el crimen que esos niños tienen que ser expulsados con garantías tal es la gravedad del asunto que el Ministerio Interior y el Departamento de Migraciones Marroquí han puesto sobre la mesa las repatriaciones en virtud del Acuerdo Bilateral España Marroquí de 2012 En página internacional el Parlamento Británico aprueba el aplazamiento del Brexit 402 votos a favor y 202 en contra se aprueba la extensión durante tres meses del artículo 50 los puntos claves del día pasan por una negociación con la Unión Europea para aplazar el Brexit de forma definitiva también se ha votado una enmienda para llevar a cabo una segunda votación un segundo referéndum una enmienda que la Cámara de los Comunes ha rechazado 25 diputados laboristas han roto la disciplina de voto para apoyar ese segundo referéndum sobre el Brexit y hasta 18 diputados más de la formación también han desestimado las órdenes para votar en contra de la enmienda Estados Unidos ordena suspender los vuelos del Boeing 737 Max 8 el presidente Donald Trump ha ordenado de esta forma suspender los vuelos de este modelo en su espacio aéreo tal y como ya había anunciado 42 países tras el accidente de este domingo en Etiopía el suceso cerca de Adi Sadeba que dejó 157 fallecidos hizo saltar las alarmas al ser el segundo siniestro en poco tiempo que sufre el modelo suspendido Estados Unidos se había resistido a la prohibición ya que la Administración Federal de Aviación había decidido mantener los vuelos al considerar que las aeronaves eran seguras pese a que poco más de cuatro meses se han estrellado dos en la maniobra de despele Mala semana para Facebook después de la caída masiva de la red conocemos que Estados Unidos inicia una investigación criminal contra la red social por el uso masivo de datos personales en el último verano conocíamos como Facebook mantenía varios acuerdos con empresas para compartir datos de usuarios sin el consentimiento de los mismos parecía que todo se iba a quedar en un simple escándalo pero no porque según el New York Times varios fiscales federales del país están llevando a cabo una investigación criminal sobre estos acuerdos Facebook corre el riesgo de enjuiciamiento civil y penal incluidas multas importantes entre otras muchas sanciones asesinados asesinado a tiros en Nueva York el jefe mafioso Frank Cali el líder de la familia Gambino delante de su propia casa en la costa atlántica estadounidense a las 9 y media de la noche de ayer Cali recibió hasta 6 disparos en el pecho mientras que su familia estaba en el interior del domicilio según varios testigos también habría sido arrollado por una camioneta que se dio posteriormente a la fuga la policía sigue buscando al sospechoso y el arma que se usó en este crimen la reina Leticia y el príncipe de Gales inauguran juntos uno de los mayores acontecimientos culturales que Londres acogerá este año la galería nacional mostrará desde el 18 de marzo al 7 de julio la exposición Sorolla el maestro español de la luz la retrospectiva de este pintor valenciano que es la primera que se exhibe en Londres desde 1908 cuenta con 60 obras para descubrir al maestro al público inglés y a una semana del día mundial del síndrome de Down bajo el título suerte de tenerte se lanza una campaña para sensibilizar a la sociedad y contribuir a la inclusión de estas personas mi hermano es el mejor del mundo me cuida y me hace feliz por ejemplo que le miro raro eso es porque no le conocen bien mi hermano es perfecto tal como es ojalá todos los niños tuvieran mi suerte y nosotros nos despedimos ya pero los dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después el gato al agua les esperamos aquí mañana a las 8 y media con más información ya lo saben lo que otros no le cuentan o como otros nos lo cuentan buenas noches gracias